Vamos entonces con la información de la cultura y el entretenimiento, pues llegan convocatorias de parte del área cultural de la Universidad Mariana de la Ciudad de Paso, pues para hablar sobre esta convocatoria se encuentra con nosotros el profe Alexander Díaz, a quien le damos la bienvenida. Profe, qué gusto tenerlo por acá, bienvenido. Yo gracias, Jimmy, ¿cómo ha estado? Bien, muchas gracias. Hablamos sobre esa convocatoria, profe, de danza, de, bueno, muchas actividades culturales en la universidad. ¿Qué es la convocatoria? ¿Cuándo comienza ya con las actividades, con los grupos? Nosotros empezamos, ya estamos trabajando, ¿no? En manera presencial, los semilleros se vinculan después de la convocatoria y se hace un trabajo ya presencial en este semestre de trabajo artístico, ¿no? Todas las presiones como, como grupos representativos, estamos enfocados ya a tomar de manera directa el trabajo artístico. ¿Y mucha actividad cultural para este dos mil veintidós, profe? Sí, tenemos bastante actividad cultural de la danza porque hemos proyectado organizar el décimo primer festival de danzas. Tenemos también unos eventos de carácter, de interacción cultural con las agrupaciones de la universidad, como también con agrupaciones externas, tanto en el teatro como en la música. Entonces, va a ser un año bastante importante por la posibilidad de trabajar presencial. Bueno, pues reiteramos la invitación para que los muchachos, los jóvenes, pues, atieran este llamado a la convocatoria. Sí, los invitamos a toda la comunidad en general para que se vinculen a los semilleros artísticos de la Universidad Mariana, de las diferentes expresiones, de la danza, de la música, del teatro, de la narración oral, a que se inscriban, siempre en la publicidad hay unos en la descripción, y así está la convocatoria, ¿no? Son espacios libres, sin ningún costo, son espacios, como digo, que son de formación, son espacios que están para toda la comunidad, no solo puede ser estudiante de la Mariana, sino también gente externa y gente de otras universidades, que son parte de esos proyectos, para que se vinculen, se inscriban y puedan ser parte de los proyectos artísticos de la universidad, y pertenezcan, posteriormente, a las agrupaciones representativas. ¿Hay redes sociales, profesor? Sí, en la página de Bienestar de Facebook estamos, va la publicidad, también la página de Universidad, en Facebook, YouTube, ya sale la semana bien toda la publicidad como tal. Perfecto, y entonces te le dije, entonces el profesor Alexander Díaz, invitándonos, invitando a los jóvenes de la ciudad de Pasto para que hagan parte de los semilleros culturales que se presentan, que ya están en marcha, por supuesto, o que quieren fortalecer, noticias que tienen que ver con cultura y entretenimiento.